¡Suscríbete al canal! Me bajaron la bandera al cuadro y la verdad es que me emocioné porque estuvimos con un nivel de adrenalina muy alto durante toda la carrera, varios toques, varios roces, maniobras muy al límite, el circuito es muy difícil, hace que venga siempre al límite o a punto de cometer un error. Y bueno, así todo, tuvimos que arriesgar para pasar autos, avanzamos del cuarto o quinto lugar a la victoria, así que muy feliz. ¿En qué momento dijiste, puede ser mía? Cuando pasé a Lambiris, creo que hasta que venía tercero sabía que iba a ser difícil pasar a Lambiris y a Mangoni a los dos, en un momento ellos se molestan un poco, lo puedo superar a Mauricio y ahí digo, bueno, ya me queda un solo auto, queda un poco más fácil, sabía que no iba a ser fácil con Mangoni, pero quedaba un solo auto y bueno, lo intenté después en el relanzamiento. Falta mucho, pero ¿te permite soñar esto de cara a fin de año? Sí, sin duda que te permite soñar porque ya tenés el requisito de haber ganado, después pueden pasar mil cosas, faltan muchísimas carreras, pero el requisito de la tilde esa era importante tenerla lo antes posible para ya empezar a correr por los puntos, empezar a correr quizás menos presionado.